¿Qué tal gente? Bienvenidos a 7 Days to Die and Dead Legacy Bueno, vengo de minar, he estado toda la noche minando Básicamente me he gastado un montón de cervezas O sea, tengo dos de las once que tenía Y algunos cafés, el que no me he bebido ha sido el de melaza No sé por qué, pero no lo he bebido Así que bueno, vamos a dejar aquí todo esto Que ya no lo hemos terminado De hecho no me cambien más, tengo 100 botes de cristal Debería aprovechar y hacer, bueno, lo que me habéis pedido ya Y que debería ir haciendo, que son cajas Que creo que se pueden hacer, cajas de cartón Con bisagras y movidas así, supongo que se hacen aquí Eh, no, no se hacen en la mesa artesana, ¿en serio? Eh, estoy flipando Ah, bueno, claro que está esta también Claro, a ver, box, vamos a buscarlo por box A ver qué aparece Sí, caja de cartón, caja de regalo Eh, cajas de munición, aquí Esto Almacenamiento seguro Vale, esto tiene pinta de ser bien No sé si espacioso, pero desde luego caro Clavos 20, 8 de... Bueno, os voy a contar la de metal que he traído, ¿vale? Fijaos bien la cantidad de metal que hay aquí O sea, 10.200 de metal ahí Muchísimo metal, he estado toda la noche básicamente ahí metido en esa cueva Que tiene un millón de metal todo junto Y bueno, va... Bueno, una locura, una locura En que traéis bolsas de basura Es que me he traído un montón de ellos Vale, pues vamos a hacernos algunas cajitas, ¿no? Yo creo que sí Que era esto Unas bisagras que me debería hacer alguna más Lo que no sé es con qué se hace esto Se hace con brass ingot El brass es esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? Copper ore Uy, qué guapo, chaval Esto... Esto lo puedo meter directamente O lo tengo que desmontar de alguna manera No sé muy bien cómo hacer esto Porque esto realmente Como no tenemos ahora una fragua Donde... Donde meter estas movidas Hay que cambiar esto de aquí Ponte este Vale, coge un poquito de carboncito Vale, a ver Eh... No sé cómo hacerlo Vamos a ver Ponte un momento De un momento ponte este Y yo si le digo que quiero Brass ingot ¿Cuántos me haces? Es 21 No está mal Pero esto Copper ingot Ah, lo hace directamente Hostia, qué guapo, chaval Y solo hace uno Con los 10 que tengo Bueno, fábricalo Así ya lo tengo Tampoco lo quiero para no De esto en el inventario Así que se vaya haciendo Vale, necesitaría otros 5 Y esto lo puedo desmontar directamente No Al menos en este inventario no Y aquí tampoco O sea, que esto lo va... Ostras Vale, y esto Lo puedo desguazar Que me daría brass Pero no me deja Usarlo directamente, ¿verdad? O sea, que tengo que Desmontarlo Bueno No hay ninguna mesa Para desmontar Ni nada Artisan's table ¿Había una mesa? Sí, había una mesa A ver, table Había una mesa Que era para desmontar Justo para eso además Estoy seguro Eh, por aquí tendría que estar Pues que yo la vea Por aquí no está, ¿eh? Ponía que había una Que era como una especie De mesa para desmontar En plan Literalmente eso Una mesa para desmontar Para que sacara Para sacar piezas De diferentes armas y armaduras No sé A lo mejor me lo he inventado No tengo ni idea Bueno, esto sí me lo tengo que llevar Porque tenemos que tener Un par de bisagritas más A ver Bisagra Hombre, claro Para hacer unos cartuchos de balas Perfecto, chaval Bueno, de momento Vamos a hacernos Ostras, que de bisagras Te vas a hacer A ver, eh ¿Cuántas necesito? Dime un momento Lo de la caja otra vez Necesito dos Por cada una Ya tengo ocho A lo mejor no debería Hacerme tantas, ¿eh? Ya pillo Bueno, clavos ya tengo Los tablones de madera Que algunos sí que me he ido haciendo Vamos a pillarnos algunos de estos Aunque los necesitamos Pero bueno Vamos gastando un poquito Esto, uf No sé Como no necesito No necesito tanto hierro Vamos a dejar aquí un par Así como veinticuatro ¿Y esto es cuántos tú puedes hacer ahora? Tres Pues fábricate de tres Vale, dos minutillos Que se vayan haciendo Perfecto Bueno, no os he contado Lo que quiero hacer Hoy Hoy quiero hacer un montonaco de cosas Mirad, necesitamos una receta Para seguir aumentando Usando una receta Sí, una receta Para seguir aumentando Las mesas Y mejorándolas Así que lo que vamos a hacer Va a ser Irnos al Sotlamesaya Que tenemos en este pueblo Del Sotlamb Nos vamos a ir otra vez Al Krakabuk Y del Krakabuk Nos venimos aquí A ver si podemos conseguir Con alguna de las recetas Construir Algunas de las fraguas Que necesitamos Incluso las blacksmith Y alguna mesita Así que hoy tenemos un día Bastante largo Y si me da tiempo Que no me va a dar tiempo Ni de coña Nos intentamos ir a la iglesia No me va a dar tiempo Ya os lo digo Pero bueno Por si acaso Yo lo voy a intentar Esto se va a venir conmigo Y te vas a guardar Donde los metales Aquí Vale Oye, por cierto Voy a quitarme movidas de encima Aquí te quedan 12 minutos Y a esto le quedan Mucho menos de 12 minutos O sea que Bueno, hay que estar pendiente Para que no Para no perder material Esto guárdalo Esto también lo vamos a guardar aquí Fuera, fuera Bueno, esto no Esto aquí A ver Por favor Aquí Fuera, fuera, fuera Y la madera Fuera Bueno, a ver Tengo que llevarme botellas Tengo un montón de botellas No sé muy bien por qué Tengo tantas botellas Que no voy a usar Esto lo puedo guardar aquí Creo que no Ah, sí Bueno Ah, bueno, claro Me lo llevé Me llevé un par de ellas Para la cerveza Es verdad Y me traje cerveza Evidentemente Eso estuvo bien Vale, pues llévate la mitad De esto también Y la mitad No creo que vaya a tener Más botellas que esto Así que a ver Ponte esto aquí Vale ¿Has terminado ya? Desactivar Perfecto Vale, gente Pues nos preparamos Y nos vamos Yo creo, eh Va a ser la idea Irnos ya Vamos a dejar aquí el carboncito Que lo he abierto para eso Y no lo he hecho Vale Voy a llevarme también Un par de Eh... ¿Dónde están? Estos Un par de estos Para poder reparar mi hacha Por si acaso Aunque no la uso mucho Pero bueno Yo la llevo encima Tenemos un montón de kilos, ¿no? 41 Bueno, no está mal No está mal Ah, por cierto Antes de irnos Eh... Tenemos la ropa reventada Básicamente está reventada O sea, mira Toda la barra es a cero Entonces vamos a mirar Qué nos ha tocado Qué tenemos para mejorar Y después nos vamos Vale Eh... Mira por aquí Esto es mejor Esto es mejor Y esto es mejor Vale Vamos a ver Vamos a ver Ponte esto Esto Y... Bueno Es que esto es mucha armadura pesada Y a lo mejor Me va a ralentizar demasiado A ver Por aquí me lo pone Attack speed Si yo me pongo esto ¿Cuánto me da el attack speed? A ver Un segundo Ah, no se ve Porque está justo Está justo y tapado Macho Qué mal Qué mal Se ve fatal Seis con algo de segundos Y siete con algo Bueno, pues por un segundo A lo mejor Me llevo mejor armadura ¿Verdad? Yo creo que sí Vale, pues venga Modificamos Quitamos Etcétera Modificar Quitar Y ahora se lo ponemos A la otra armadura Carácter Y esto Lo bueno es que le cabe mucho más Claro, esto lo puedo poner Dos Dos en uno Exactamente Y ahora Puedo cogerme Modificaciones de aquí Esta por ejemplo Y esta A ver si Bueno, con casual Cabe A ver Carácter Modificar Esta sí Pero la mochila no Claro, a ver una mochila en las piernas Sería un poco raro Yo también lo sé Pero A ver ¿Y en un brazo? Modificar No No, no, no Ni de coña Vale, pues creo que lo tenemos Lo de la ropa lo tenemos De momento no la voy a mejorar O reparar Ya está bastante reparada Y esto me lo voy a llevar Por si acaso Alguna de las armas que nos ha tocado La puedo utilizar A ver Bueno, es que tenemos un crowbar Que es de más nivel Que estos Por eso no los cojo Porque estos no pesan Esto molaría tenerlo Luego está No tenía yo aquí Una especie de Esto El mazo El mazo Pero este no es más fuerte Que el crowbar Es peor Una pena, tío Una pena Bueno Esto lo vamos a romper Teniendo este mazo Para que lo quiero Todo lo demás lo vamos a organizar Y yo creo que ya, verdad Yo creo que ya Tenemos las balas Tenemos de todo Estas dos modificaciones Hay que guardarlas Vale Y nos vamos directamente Hacia el Bueno, espérate Aquí no es Es aquí Vale Fuera Y nos vamos directamente Al shotgun messiah A ver que A ver que nos encontramos Ahí dentro Me llevo para reparar Me llevo para cortar Bueno, por cierto El cuchillo también lo cambié Cuchillo nivel A Vale A tope Y poco más Bueno, a ver Dame esto Bueno, con cinco filetes No hago nada, tío Fíjate que teníamos Un montón de filetes Ya no tengo tantos Vamos a ver Cocinar Dame aquí un poquito Del calentito Vamos a ver Tiki, tiki, tiki Vas a fabricar todo Doce minutos Y seis minutos Vale Bueno, no está mal Son tres Así que no pasa nada Que se gaste Fuera Fíjate toda la carne Que teníamos Y ya no tenemos nada Nada O sea, para diez filetes Se ha consumido Cien trozos de carne Es una pasada Es que es una pasada Bueno, tengo bastante hambre Eso es cierto Pero aún así No me voy a quedar a comer Me voy a ir directamente Usar Porque si no se me pasa el día Que son las siete de la mañana Y lo que yo quiero realmente Es investigar todo el crackabuck Sube A ver Antes de irnos, gente Aquí vamos a ir a investigar Un sitio interesante Nos vamos a llevar esto Y nos vamos a llevar esto Para poder comprar alguno más En las máquinas de vending Que eso nos va a venir estupendamente Vale Vale ¿Qué ha pasado? Ahí No sé si le he dado veces No me he dado cuenta A ver Esto, mira Me llevo los tres Comprar Vale Y ya está ¿Esto qué es? Ah, la barrita de salud Siempre la miro Tío, nunca me acuerdo Que tengo una barra de salud También Vale Bueno, las vasoneras Sé que no tienen combustible Casi ninguna Así que en principio No me hace falta Llevarme ninguna cantimplora Lo que sí tengo que acordarme Es dónde está el crackabuck Que no recuerdo muy bien Dónde está Pero creo que es por esta zona No sé si era detrás del hospital O sea, detrás del hospital Por esta Por esta altura Ah, míralo Ahí está Vale, ya lo he visto Vale, vale, vale Aquí lo tenemos Bueno, entramos por abajo Miramos a ver si hay alguna Entrada Legítima Yo creo que esto Es bastante legítimo A ver La puerta de aquí A ver, cógete el pico Un segundo Vale, ahí fuerte Uno Dos Y ahora con el revar Clack Clack Vale Bueno, esto Matamos zombies Y luego ya vamos a A lootear todo Con el Con el colirio Voy a salir un momento Que no sé si hay alguien detrás del ¡Uy! Mierda, me dio Vale Dale fuerte Ahí está, ahí está A ver que no le pegue yo la bici Es que estaba claro Bueno Ahí no estaba la bici Bueno, voy a alejarme De la bicicleta Porque como está así Como está el Hitbox Al final voy a romper Mi propia bici A ver Ahí lo tienes Placa Placa Bien, bien, bien Bien, bien Bueno, esto está Llenísimo de De cositas que lootear Tiene un hueco ahí en el suelo Gigantesco Para caernos Y que nos la monten Gordísima Imagino que habrá una escalera ¿Vale? Entonces no voy a entrar por ahí Aunque está la luz Indicándomelo Pero no voy a entrar Vale, tenemos más munición Ahí abajo Esto ya es la tienda De al lado Que algo Algo nos dará Que hostia Te ha llevado, chaval Espérate que todavía Me la llevo yo también Vale Y a dormir Uy Me ha dolido demasiado Ese golpe A ver En tu silla No Aquí Esto ya es La parte de la otra tienda La parte del almacén Bien Y no hay Mucha gente No tenemos una máquina de venting Bien Bueno, aquí no hay nada Básicamente Vamos a meternos en esta puerta Por si acaso hubiera un Una caja fuerte o algo Vale Una vacío Un poco de copper Y dos cervecitas Eso está bien, hombre Cervecitas siempre están bien Vale Aquí Hostia Qué bueno, chaval Nada de café Y nada Joder, que está todo vacío Tú Vale Me puedo llenar estas Sí Sí puedo Vale, perfecto Esto podría haber sido nuestro ácido En un momento dado Bueno, tendríamos la primera receta Pero esto lo vamos a usar Por si acaso algún día me da por plantarlo No lo voy a hacer Pero bueno No hacía falta ir ya al crackabook Pero quiero el crackabook Porque nos van a ver un montón de recetas También interesantes Así que al crackabook hay que ir Hostia Qué susto Mala gente Qué susto me ha dado, chaval Niña A ver, me voy a tirar Me voy a morir Pero me voy a tirar Puff, chaval Es que me da Me da cosica Venga, va No hay mucha gente aquí, ¿no? O no parece Esto lo puedo cerrar En un momento dado, sí No hay nadie, tío Es una galería de tiros Esto va a haber un gordo fijo aquí dentro Mínimo Ya Voy cagado, ¿eh? Voy cagado No hace falta, pero voy cagado Míralo, míralo Aquí está, aquí hay uno Aquí hay uno mínimo Dos, seguro Vale Cabrón, se ha librado Hay que reventarlo ya Hay que reventarle ya Antes de que venga Hostia, hostia No te acerques a... Oye, vale Vale Está caído Dale fuerte Se viene el otro Muerto Vale Hostia, qué suerte he tenido Que se ha roto de una vez En toda la cabeza, ¿eh? ¡Venga! Fuera Fuera Aquí intento darles en la cabeza Pero que me cuesta, ¿eh? Vale Vale, vale Bien, 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 bien Me encanta que se caigan así, tío Es buenísima Te dan un tiempo maravilloso Para no morirte Vale, perfecto Estallo la cabeza Vamos a ver si no hay más gente Si no hay más gente Intentamos subirnos a alguna de las Algunas de las habilidades Voy a alejarme un poco Y a cerrar la puerta por si acaso Por aquí no parece que haya nadie tampoco Vale Y vamos a mirar en progreso A ver, habilidades Tengo otras habilidades por subir Entonces habría que aprovechar Ya que estamos utilizando mucho la palanquita Subir alguno de estos Esto no sé si 10% más de daño En los ataques de poder Y luego sledgehammer No sé si la utilizo Mmm... Mmm... Armadura Que esto estamos utilizando ahora un montón Hombre de hojalata Podríamos subir un puntine Para que no la ralentice tanto Luego en minería también necesitábamos subir algún punto Fíjate Con 30% más de... De minería Esto lo vamos a tener que gastar seguro O sea, lo tenemos que gastar Aquí de momento no puedo Aunque estaría muy bien, eh Tener un bonus ahí del 10% A ver Parkour Que no lo hemos subido casi nada Este era el parkour No era... ¿Cuál es el parkour? Parkour este es Ah, parkour sí que hemos subido un puntine Bueno, está bien Siguiente punto cuando viene Con agilidad al 4, chaval Flipa Flipa ¿Y este cuándo viene? ¿Cuándo le puedo subir el... Ah, si lo puedo subir ya? No Agilidad al 5 Bueno, fuerza al 5 Bueno, pues vamos a subirle un punto a esto Ahí está Y el siguiente punto se va a ir aquí A tiranosaurio Vale, porque como estamos todo el rato a golpes Vale, yo creo que es fundamental ya tener esta mina de verdad En vez de lo que tenemos No me dan nada Vale, a ver Todo esto hay que abrirlo primero antes de... De entrar, a ver Que no aparezca nadie por detrás de ningún lado Vale, vale Bien Con súper cuidado, eh Que nunca voy con tanto cuidado Aquí hay más armas Aquí no hay zombies Curiosamente Mira, esto es para nuestra botella A ver si hay alguno... Mira Agua pura Maravilloso, chaval Y agua pura Vámonos Ahí, ahí Agua de verdad Y ya hemos llegado, ¿no? Arriba del todo Hostia Sabía que... Estaba sonando Pero no sabía dónde estaba el tío Tierra ¡Uno! Mierda Te quedes ahí parado Superviviente No por mucho tiempo Vale ¿Habrá más gente? Seguro, eh Susto me ha dado, tío Vale, por aquí está el loot interesante Fijo Y esta... Vale, nos vamos para arriba Es que seguro que está aquí arriba el loot De verdad, eh Uy, vale Este es el ascensor Que esto para abrirlo me costaría un montón, ¿no? Aunque es de metal Bueno, chaval Hasta aquí esta mañana estamos abriendo esto Vale Por aquí Salta Hostia, esto está lleno, eh Esto es de papel Vale, eh ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar aquí Fíjate, miras Salta Salta, salta No sé Ahora Van a ir viniendo Y nosotros vamos a ir disparando Licky Bueno ¿En serio te libras de eso? Ahí está Ahora sí ¡Ja, ja! Uy Le he dado en el pecho Me he dado en la cara Yo quería darle en la cara Asoma, asoma Sí, te va a encantar Mira, salta Ahí está Porque ya viene Adiós Se ha caído como un trozo A ver, mira Tenemos aquí otro Me he acercado demasiado Y sin animación apenas me he dado Vale Sube Salta Yo creo que no puedo saltar Porque me choco con el techo Ahí lo llevas Tiene un amigo Por aquí cerquita Ahí ¿Y tu amigo? Tu amigo sé que está por aquí ¿Eh? ¿Esto tu amigo? Sé que está por aquí cerca Voy a dar la vuelta por esta zona Por si acaso Sube Que vea bien Mira, ahí tenemos un montón De aguas puras Para poder Para poder lutear Míralo ¡Ese! Tiki Taka Uy Hay algunos que ese último golpe Lo aguantan de lujo Vale, nada de nada Un poquito de agua Sé que he pillado todo Esto es súper necesario Aunque realmente podemos ir al río Y pillar 28 de una Ponerlas al fuego Y ya está Que es lo que deberíamos hacer Para no perder tanto tiempo Mira, dos de ácido Maravilloso Porque lo vamos a necesitar El ácido No he vuelto a buscarlo Pero en realidad Lo vamos a necesitar un montón Para hacernos la mesa de química Porque hay que investigarla Y luego crearla Y seguramente crearla Nos va a pedir ácido a tope Vale A ver ¿Cómo vamos de agua? Porque el agua pura Sí que nos viene bien Agua pura Aunque bueno Ya tengo algo de carbón Que no lo he farmeado Pero sí que lo tenemos Oye, aquí no estaba el loot guay Tengo que salir todavía un poco más O sea, el crackabook este Es un... O sea, crackabook El... Son mesia este Mesaya Está llenísimo de... De gente Y es enorme Yo pensé que no era tan grande No había aparecido desde fuera ¿Verdad? Uh, mesa de química Otro señor Señor Se explota la cabeza Eh, no vienes tú muy... Un feral Es un feral Hacía mucho que no venía un feral por aquí A ver, pues esto dan enfermedades fijo ¿Vale? Hay que tener cuidado con él Menos mal que se calma rápido Cuando le pegas Vale Hacía mucho que no veía un feral por aquí Vale Se murió Bien, bien, bien Hostia O sea, que ya van apareciendo ferales y todo ¿Eh? Qué bueno A ver Tengo curiosidad por ver Esto... Esto lo voy a usar Mmm... ¿Cómo era esto? Players Aquí Muertes, nivel... Etapa del juego 34 No sé si es mucho o poco, la verdad O sea, que 200 es la hostia Pero 34 no sé cuánto es Será bastante Bastante Va a un día... Va a un día 20 92 Vale Por aquí no es, ¿no? O sea, tiene pinta de... Pero por aquí no es He dejado alguna... No hay escaleras ni nada Seguro que hay que tirarse A ver Hola Estoy muriendo de hambre ¿Cómo me suena el estómago, chaval? Dale, dale Si estás suficientemente cerca para darle, ¿eh? Dale otra vez Ahí está Abre Dios Me he quedado súper atrapado en el puto sofá ¡Ja! Hostia, cómo ha sonado el tío Como si se hubiera caído de un tercero, ¿eh? Laca Ahí está Vale Oye, qué enorme es este sitio Me encanta A ver Dase ese aguato buena Ahí está Nada de agua Mira, mira, mira Ya tenemos nuestra receta Con eso ya podemos investigar la mesa Vale Pues esto Lo desguazamos Esto te lo comes Realmente esto creo que no lo podríamos beber Pero no me lo voy a beber de momento Vale Lo que no sé es por qué no estamos encontrando el loot El loot grande, la verdad Tenemos que haber encontrado ya un montón de cajas Hostia Hostia, hostia Espérate Espérate porque aquí ha caído todo el mundo, chaval Encima están blindados los cabrones Vale Cuidado con ellos Eh, eh, eh No corras Por si acaso hay un feral No lo parece Pero por si acaso Bien, bien, bien Por lo menos uno ha explotado A ver Cuidado que este viene corriendo Mierda Es que encima no tengo No es que no tenga escapatoria Es que no tengo ni para curarme A ver Corre por aquí Dios No le baja la vida, tío Ahora Vale Tengo una venda de estas Aunque sea Porque 10 de vida O sea, o 30 de vida Si nos da Madre mía, chaval Y yo quería venir aquí rápido, eh Sí, sí Es que nunca rápido, la verdad Bueno, todo esto hay que marcarlo Para venir a por el A por el cemento, eh Cada vez mismo No quería yo perder mucho tiempo Pillando el cemento Ni nada de esto Pero Pero sí que hay que venir aquí Vale Sube Sube Aquí esto está lleno, eh Esto está lleno, no Primero los buitres Y luego ya Los cabrones estos A ver, sube Buitres no hay, ¿verdad? Sí, sí No sé Te he oído Eh Mira, mira Soferal Buitres ya he visto uno Cuidado Dale Corre Hostia, voy a morir No Uh, cómo me he librado, chaval Vale Salta Voy a morir Voy a morir si no te curas ya Vale, salta Mira Vamos a bajar por aquí Ya subiré después No pasa nada La cosa es librarme del zombie De este tío Porque si me tocan Me matan Entonces, que venga el buitre Ahí lo tienes Voy a intentar Segundo Segundo Vale, que no haya nadie por aquí Y este tío No sé si lo puedo dar Desde aquí Vale Dale otra Tío, cómo aguanta el bicho este, ¿no? Se ha llevado tres golpes Casi cuatro Bueno, a ver Tenemos que subir arriba otra vez Evidentemente Esto está súper arriba Bueno, vamos a intentarlo El zombie este A ver si se tira por algún lado Porque como es un feral Le tengo bastante miedo A ver Vamos a ir subiendo A ver si no me muero por el camino Tenemos la entrada por aquí fácil Más o menos Mmm Por aquí Vale, a ver Vamos a ir arriba del todo Sube, sube, sube No sé si habrá otro más Los ferales están abajo Los esquivo un poquito Y me he venido directamente para acá A ver Tenemos otro hueco aquí ¿En serio? Uy, chaval Pero y esta locura de laberinto Que no hay ni una caja Que es a lo que yo venía Y si me tiro me voy a morir O sea, eso lo tengo claro No veo nada Me tengo que tirar A ver, agáchate No sé No sé si me A ver, voy a intentar no caerme dentro Este es el despacho de antes, ¿verdad? O sea, parece un montón Oh, está todo de loot aquí Vámonos, chaval Por fin lo hemos encontrado Vale, ahora lo que me ha costado Llegar hasta aquí Madre mía Madre mía, vale Bloqueado Vamos a intentar abrirlo con las ganzúas A ver si no se rompen Y si no, pues lo voy a tener que dar con el pico Espero que las cuatro ganzúas que tenga Me den Bueno, espérate Que es con una ganzúa Lo abrimos con una ganzúa Venga, abierto Con una ganzúa, ¿eh? Bueno, vamos a ir abriendo Porque en Steve Tools Tenemos a Van Messiah también Y luego vamos a meternos un colirio Para poder llevarnos todo esto Bien a gusto Vale Rompe todo Hay un montón de gente enfadada Que me quiere reventar Vamos a comernos esto Usar Ahí está Y ahora sí Looteamos Vale Balas Y una modificación para Oh Un arma de puta madre Vale Una pala también No muy mala Bien Más balas Las mismas armas Y más balas Y una modificación que ya tengo Bueno, no está muy mal Pero tampoco está muy bien Vamos a ver Que nos han dado del todo A ver Hatchet, hatchet, maze No sé qué Coméis Mira, esto sí lo podemos utilizar Esto nos viene bien Modificación de todo automático A ver Esperad un segundo Modificar Ah, no puedo Ah, no puedo Qué pena Qué pena, tío ¿Os imagináis esto? A ver, evidentemente Era de canteo Que no se iba a poder utilizar Pero y sí, sí Pero y sí, sí Bueno, esto No está mal Vamos a quitarnos De aquí De aquí ¿Cuál es lo que tenía puesto? Este Modificar Y quítate esto Y ponte este Vale, casi tenemos más peso Y tenemos más cosillas para ponernos Habrá alguno que no tenga modificación Mira, este Estaría guay que aparecieran en verde Ya los que me puedo poner Y así no tengo que darle a modificar Eso sí que sería una gran mejora Pero bueno Oye, ¿y puedo ponerme dos? No Molaría, pero no Vale, pues vámonos de aquí Ya tenemos todo iluteado Ahora mismo podríamos aprovechar Y ir a la parte de abajo Eso no me es allá Bueno, me voy a tirar Por aquí Por aquí mismo Esta zona no sé si hemos estado aquí alguna vez Creo que no Ah, sí, mira, sí, sí Porque hemos entrado Vale, tenemos Hay un feral todavía, eh Bueno, o dos, creo Hay un obrero por ahí Que no sé si Vale, comidita Míralo, míralo Este no sé si es feral Sí, sí lo es Bueno, bueno, bueno Ya me voy, vale A ver, bajo por aquí Ahí está Está la otra oficina A ver dónde está el tío Baja Tira, salta Vale Estoy yendo directamente hacia el Hacia el shot man, eh A ver si Por aquí podría coger algo A ver esto, ciérralo Ahí está Vale, por aquí no Por aquí he venido Pero no creo que pueda salir, eh Tengo que romper cosillas Es que tenemos por aquí Más movidas que lootear Ahí Tengo el hueco que hay Que no me deja utilizarlo Porque tengo un frame ahí puesto A ver Cierra Por si acaso Ahí está Vale, estos están entrando, eh A ver Abre Dale Dale otra Cuidado Dale, dale Dale Me reventó Me va a matar Me va a matar Me va a matar fijo Corre, ¿qué haces? ¿Por qué te enganchas? Ja Hostia A ver Ese Ven para acá Ven para acá Abrimos O son dos Cierra Uh, chaval Voy a morir fijo, eh Esta vez sí que sí A ver, tenemos que buscar La forma de intentar Casi con las puertas Intentar que estos dos Solo sean uno Vale Cierra 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 por favor Vale A ver si conseguimos Que se caiga al suelo Corre Buf, chaval Ya está Esto es mi muerte ya Así ¡Wah! Qué complicado, chaval Madre mía Bueno Putada Putada gorda Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Los ferales con palancas Es muy complicado Necesitamos un arma de fuego Para esta jantucilla Porque si no Está muy, muy complicado Bueno, a ver ¿Qué me ha quitado? De todo Me ha quitado de todo Fijo Ni siquiera me voy a fijar Pero no me voy a dar cuenta A ver Skill points No sé qué Sí Bueno Me han recibido movidas Bueno La cosa es que he comido y bebido Tendremos que ir a por el loot ahora mismo No tenemos escopeta Y eso estaría guay tenerlo Me llevaré un par de trabucos O quizá Mira, en vez de los trabucos Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y me voy a llevar Las 5 y 56 Donde están las balas 7, 6, 2 ¿No? Sí Vale Pues pétate esto Ponte el AK Vale Y nos vamos a llevar el AK Bien recargado 27 solamente Sí, 27 solamente Bien A ver Está un poco lejos Y la bicicleta no la tengo encima Así que nos iremos Andando De paseito 3 de la tarde Madre mía Qué putada A lo mejor había que llevarse este arma Solo por el hecho de Cuando venga un feral Porque ahora sí Ya aparecen los ferales No la van a liar Bueno Huequito Para abajo ¿Dónde están estos cabrones? Que por aquí tengan que estar Ahora no están, ¿no? Ahora no están ¿Eh? La mala gente La mala gente que sois Chaval Que vienen Me matan Y se piran Bueno Por lo menos tenemos aquí todo el loot Para recuperarlo Bien No voy sobrecargado Ni nada Lo malo es lo del colirio Que ahora mismo no lo tenemos Así que bueno Todo lo que podíamos lootear Ahora mismo no No lo vamos a lootear Como deberíamos Pero por lo menos Acabamos de lootear esto Otras gafas de agilidad Eh Bueno Por aquí realmente No voy a poder salir ¿Verdad? Esto Esto es No encerro nada Así que nada Por aquí no podemos salir Nos vamos para arriba Por donde hemos venido Soy un poco putada esto Pero bueno Es lo que Es lo que Esto pasa Vale Eh Por aquí Looteamos todo lo que nos queda Que son estas paredes de aquí Algo nos darán Mira un brazo Que creo que es mejor que el que tenemos Otro crowbar Pero es mucho peor Y esto ya está looteado Claro Y nos quedan las vitrinas Vitrina no se habrá alguna No No hay vitrinas Y aquí en las estanterías Podría haber alguna movidilla Pero creo que está todo Nada Todo tirado Una mochila Quizás esto tenga algo interesante Uy Chaval Nada de nada Bueno pues Nada de nada Nos vamos de aquí Porque si no hay nada de nada De aquí nos piramos Vale Bueno ahora sí Porque ahora tengo la bicicleta en el inventario Ponte la ahí Vale Vamos para casa Vamos a intentar hacernos Nuestra Nuestra fragua Nivel 2 ya Bueno no sé si voy a conseguirla Pero por lo menos la voy a investigar La voy a dejar investigando Y luego ya nos vamos hacia el crackabook A dar una vuelta A pillar un par de recetillas más Que lo necesitamos Porque si no Cada una de las recetas Nos vienen 2.000 2.000 de research data Es muchísimo Podemos dar vueltas Y conseguirlos Comprarlos y tal Pero no sé No sé A ver Parate aquí Pues me encantaría que la estamina Fuera infinita Menos para golpear Para golpear no Pero para correr en bici Sería ideal Porque es una turra esto De tener que pararse ¿Qué iba a hacer? Vale Lo de la investigación Quizá deberíamos vaciarnos de movidas Y luego ya investigar ¿Verdad? Para no Para no tener todo el inventario Ultra petado Mira tenemos relays Incluso de temporizador eléctrico O sea Una pasada Ya es una pasada A ver ¿Estos son semillas? Sí Pues las semillas se van a venir aquí Donde los animales Ahí está Aquí se vienen todas las semillas Las balas Vamos a dejar Algunas balas Las balas se quedan ¿Dónde están? Lo que se va a quedar aquí Es esto Las modificaciones Ahí está Modificaciones Esto Bueno no se falta que te lo comies Espero ya que lo has hecho Que te aproveche Esto es la ciudad Déjatelo aquí Vale Esto también en su sitio Fuera Bueno más o menos Está todo colocado Dejamos aquí lo de las gafas Estas que no Que ya tengo unas Vamos a cambiarnos el brazo Por el que teníamos Esto vamos a darle aquí Modificar Quitar esto Perfecto Character Esto lo vas a modificar también Le vas a poner esto de aquí Podemos poner alguno más incluso A ver que modificaciones guays Tenemos por aquí para ponerle Mmm Eh Ninguna Ninguna verdad Creo que no Porque realmente Todas estas modificaciones Son de arma Y Sí Nada Pues no pasa nada Bueno a ver Como iba lo de la research station Quiero hacerme La mesa de química Quiero hacerme La furnace Quiero hacerme de todo Entonces vamos a empezar Bueno la de química no podemos hacerla Así que vamos a mirar Como se hacía la de La fragua Por ejemplo Tier 2 Vamos a ir a tier 2 Con furnace Furnace tier 2 Vale Furnace está investigado al parecer Así que solo nos queda crearla Ah bueno es verdad Que teníamos que hacerle el crisol Y el crisol era Mmm A ver El crisol este Como era para investigarlo 2.000 180 40 Y 10 Madre mía Esto es carísimo Esto es carísimo Como para que luego vaya al crackabook Y me toque Pues que es que va a ser Va a ser así Nos vamos a crackabook primero Nos vamos a crackabook Yo paso de gastarme toda esta pasta En algo que me puede tocar ahora mismo Cuando vaya a crackabook Es que Es que va a ser así Va a ser así Y paso Vale Mmm Mmm Las balas me las llevo Esto se va a quedar aquí Esto también se va a quedar aquí Por ejemplo No bueno Es que en realidad Aquí no tienes que ir Tú tienes que ir aquí Pero Quédate ahí Esto sí lo vamos a dejar aquí abajo ¿Para qué? Mmm Esto me lo llevo De hecho Cámbiatelo por Donde he metido las botellas Aquí Ahí está Vale Los granos de café No sé si tengo Sí Aquí tengo más granos de café Perfecto Y ya está Sí No me voy a llevar nada de comer Ni de beber Ni nada La pala esta la vamos a cambiar Esto modifícalo Y quítale lo de la pala Esta la modificas Te pones esto Vale Y al inventario Esta la rompes Ahí está Perfecto Y la piedra que me da Con la piedra Reparo esto Reparar Ahí está Muy bien Pues vámonos gente Yo creo que podemos irnos de aquí Directamente hacia el crackabook Tengo balas de todo Tengo De todo básicamente Vamos a pillarnos también un par De De estos Y otro par Por si acaso Aunque los segundos no los necesito Pero bueno Me los llevo Bien Tírate Pillamos bicicleta Porque en el coche no podemos ir No tenemos gasolina suficiente Y nos vamos para el otro lado También podríamos ir al hospital Para ver si nos tocaba el matraz Pero el hospital también necesita arma de fuego Y el crackabook Hombre está petado de gente Pero no sé si No sé si tanto A ver Voy a marcarme el crackabook en el mapa Por si acaso Crackabook 2 Creo que era este Eh sí Vale Pues venga Directo Me queda un kilómetro y medio No está mal Mira que bien Ya que vamos al crackabook Pillamos un Un airdrop Que no me acordaba que estaba por aquí Me lo acaban de marcar Pues lo pillamos ahora mismo A ver este nido He pillado otro nido por ahí Pero no tenía nada Este tampoco A ver el zombie este A ver si no nos molesta demasiado Vale Cárate por esta zona Abre 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 Eh Bueno mira que bien Tío Curación Me alegro Eso es súper necesario Es que me falta curación en el juego Tenemos que intentar A ver si Es que el farmeo del hospital Quiero hacerlo Pero no tengo armas No tengo armas Pero quiero hacerlo Tengo unas ganas de meterme ahí dentro Y llevarme todo lo que tenga ese hospital para mí Que no lo podéis ni imaginar Bueno 800 metros Ya no estamos tan lejos como antes Son las 6 y media de la noche O sea que todavía Algo de tiempo tenemos No mucho Pero algo tenemos Bueno Pues aquí estamos Bicicleta en el bolsillo Como siempre Y esto estará Ultra lleno de zombies Otra vez Así que ahora hay que tener cuidado con ellos Mira ya tenemos uno aquí a la puerta Nada vas a entrar Vale Hay que tener un golpecito Todos estos de momento Si no hay ferales En la cara nos los guardamos Por si acaso Vamos a dar un poco de luz Para ver Que se ve bien Pero prefiero que se vea estupendamente A ver Ven que te voy a ir a hacer Vale Ahí está Bueno este nos vamos a agachar Y le vamos a meter un tiro en la cabeza Mierda Vale Ahora vienen todos chaval Son las 7 y 20 Bueno Hostia es un feral Vale A ver Ah bueno este Mira vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que ya tienes poca vida Me alegro un montón A ver Le he dado al feral El primero Me alegro muchísimo A ver O de ahora van a aparecer Un montón de ferales Necesitamos la mesa de balística Funcionando a pleno rendimiento A ver Fuera A ver A ver A ver Ahí está Vale Uy que bien Ese luto rico Como me gusta Bien Uy Me han dado un cargador Maravillas chaval Eso bueno Intentaré ponérselo al rifle De tiro a tiro No va a funcionar Pero lo voy a intentar Y luego si no Pues se lo ponemos a la K Porque en la K Si que sé que funciona Y la K Bueno los dos son de nivel bajo Es que solo pueden tener una modificación Y la K no tiene ninguna A ver Vamos a ver si nos morimos pronto Que yo quiero ir a por mis libros Y no me estoy dejando A ver Aparta Vale Ya está ¿no? Bien A ver Modificaciones Esto quítalo por favor Vale Esto lo estoy llevando encima No entiendo muy bien por qué A ver Me acaba de tocar ¿verdad? Es posible Bueno A ver Modificaciones Esto Vamos a ver si Modificar Eh Ah no Si es que no es una modificación Es una receta Ah mierda Bueno Creo que lo voy a desguazar Porque esto no lo voy a craftear Nunca que yo sepa O sea Desguazar Sin duda Desguazar Que lo que necesito es esto Esto si lo necesito Esto es fundamental Esto no lo voy a desguazar de momento Pero me pesa mucho A lo mejor lo acabo tirando Bueno Por aquí es Subamos Y recemos Para no morir Segundito Antes de subir Vamos a recargar todo Bueno Esto no se se quitan en la mira Porque aquí dentro la mira me va a traicionar De momento se va a quedar como está Pero pues ahora Uy Hostia Como ha petado Como ha petado Vamos Este muriendo en lo que viene la gente Vale Señorita Ha petado muchísimo Pero luego no hay tantos ¿verdad? A ver un segundo Voy a darme la vuelta Para pegarle a esta No Mierda Es que me acerco muchísimo siempre Tío Vale Toda la jeta Vale Y última Ahí está Vale Bien 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 Bueno Bueno Voy a aprovechar Voy a aprovechar Tarda muchísimo en recargar Mucho más de lo que parece Voy a cambiar el arma Pensando expresamente Digo ya Ya ha terminado de recargar Seguro Eh Corre Corre Vamos a ponerle el salvato un momento Que tenga daño desangrado también un poco Eso yo sé que gusta Clip Clip Vale Barrena Bueno barrena Crowbar Ahí está Dios Dale 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 Lo bueno es que por lo menos no gastamos demasiada stamina Eso está bien A ver Retalo un poco con esto No sé si no podía poner esta modificación al Crowbar La verdad Creo que lo he mirado y no podía Pero No me recuerdo bien Vale Bueno Segundo piso Vamos avanzando un poquito más rápido que el otro día Como se nota que me lo sé A ver Vale Coge un poquito de stamina por si acaso Aquí está desfregado esto ya Esto ya hay que tener cuidado Vale Tenemos el arma recargada De hecho Vamos a poner el arma aquí Por si acaso Vale Todo esto me imagino que estará sin Sin lutear O sea luteado Perdón Sí Todo esto está completamente luteado Vale Agacha tu momento en lo que viene este Vale Se lleve un golpecito ya Una Y donde pegas desde lejísimo O sea exageradamente lejos Mira Todo esto está luteado fijo Mira Aquí hay otros Gentucillos Al menos uno se lleva el tiro Ahí Todo rico Bueno dos De hecho dos Porque este Tampoco se ha enterado Eh Mira 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 por aquí Este Sube Sube Aquí agachado Es curioso que agachados No haga ruido a la escopeta O no haga tanto ruido Curioso A ver si consigo darle a este también Hostia Ah Qué mal Voy a pegarle al del fondo también Que se va corriendo Ahí está Un poquito de desigión Antes de que se despierte Eh Eh Levanta Otra más Le doy en los hombros Estoy en vez de la cara Vale Vale Esto tampoco se ha enterado A ver Ahí le estaremos dando En la cabeza Hostia Ese Como ha desaparecido ¿No? Así De repente Derrapante A ver Dale Dale Sin temor Ahí está Vale Creo que no viene nadie O sea Están intentando romper las paredes Pero Por aquí no creo que lo consigan Esto estaba looteado Sí Es que tenemos que subir un piso más todavía En el piso en el que me morí Si me acuerdo perfectamente Esto todo Mira 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 Aquí hay gente silla En tu silla De la mala Eso A ver ¿No tienes más colegas? Esto es una empresa coreana ¿Se visten todos igual? Mierda Iba a darte con sigilo tío Pero ya no Ya nada Ahí está ¿No se ha muerto? Sí Dos tiros Está muy bien Dos tiros Está muy bien Vale Hostia, hostia Que está aquí Míralo Vámonos Que vaya dando la vuelta Segundo tiro A ver Ese Otro más Bueno esto es Antes de recargar Te metemos un par de golpes finos Que vayas disfrutando Y ahora si recargamos Tía eh Es que Madre mía Lo que hay que luchar contra esta gente Son dos Fatal eh Fatal A ver A ver Cabeza podrida Algunos Sin verá que caer Estoy como enganchadísimo Con una silla Que no Que no estaba ni en el medio Sí, 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 sí Corre, corre Corre que estoy yo justo aquí Ese Casi Venga, venga Ya lo tienes Ya lo coges Vale, a ver Eh, más libros Libros, libros, libros A ver esto No Pero me ha dado una botellita Y un Hostia, mira dónde está este Tenemos allá arriba, tío Te he pillado Ahí te he pillado, eh Intenta saltar y se ha quedado encajadísimo el tío A ver Ahí dispara o no quiere disparar Si quiere apretar el botón No sé por qué Oye, oye No tiene que haber dado ¿Seguro? Vale Salta y salta Bueno, por aquí Uy Curaría que es por aquí Pero no sé por qué nos están dejando entrar Vale Eh, mira, mira, mira Cómo está aquí esto Para poder irnos rápidamente De la muerte Esto está recargado, sí Vale, pues subamos un poquito Y a ver Si no me muero esta vez Ya me acuerdo La última vez La que me lié gordísima Aquí en esta puerta Que por cierto ya no está Pero sí que he visto los libros A ver Apagad un momento la luz Yo sé que vemos menos Pero es para no morirme Vale Esta es la sala Que tenemos que limpiar Completamente Vale Ahí tenemos que mirar A ver si hay otra puerta Por la que entren cabrones Son las 10 Son las putas 10 Chaval Madre que se va a liar aquí Bueno, 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 bueno Así Dos por Tenemos lo de la nocturnidad Ya corren todos Vámonos Bajo Cambia Sube Sube Repoje Ahí está Vale No sé por qué no estoy Puedo entrar ahora Vale, pues si puedo entrar A ver No sé si se van a montar Un encima de otro Porque no sé por qué No puedo llegar a dar A ver Dale Dale Pero dale a uno Van a romper el bloque Mira, este ya ha entrado Por ejemplo Vale A ver Tírate A lo mejor no pueden pasar ¿Sabes? Voy a intentar reventarles desde aquí El otro tampoco podía pasar Esto sí No, me he cerrado yo Cierra Ahí está Vale Vale Dale, dale fuerte Dale fuerte otra Vamos, dale, dale Bien, se murió Bien A ver, están ahí topillados Carga bien Bien Cierra Pues si acaso Están entrando por otro lado, eh Están entrando por otro lado Habrá que tener Joder, mal Mira, mira, mira Así Paso de Paso Paso general A ver Cierra un segundo Están entrando por otro sitio No sé por dónde es Pero me la están Me la están liando Están haciendo la envolvente Muerto Mira, mira Es que son un huevo de ellos, eh Algunos han caído Pero es el muerto, vale Eh Hostia, hostia, hostia Ahora ya hay fregado, eh Ahora ya hay fregado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque esto si no Vale, ahora cuando entren Tengo aquí preparado el acá Para que vayan Volando las cabezas Según abren la puerta Vamos, vamos Que ya lo tenéis Ah Volando cabezas Volando cabezas Quieto, quieto, quieto Quieto Vale Corre Corre, 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 corre Sal Vale Bien Aquí, de hecho aquí los tengo Aquí los tengo A ver Quieto Vale Seis balas Seis que no me quedan más ya Están todos muertos Están abajo los que faltan Vale, entremos arriba A ver si por fin lo consigo Bueno, ahora mismo ya no Ya no tenemos protección, eh Ahora mismo ya no tenemos protección Que sería nuestro acá Puf, chaval Tampoco hay zombies Vale Pues a lootear, eh A lootear como locos Venga No tengo el colirio ni nada Pero bueno, no importa A ver Uf, chaval Se pone interesante el juego, eh Cuando se pone así de complicado Mola A ver A ver si no nos toca un sofá Nos toca una estantería O algo así Un poco mejor, ¿no? Que el puto sofá Esto no sé ni que tiene dentro Comida Bueno, a ver El sofá Lo único bueno que tiene Que nos puede dar los tornillitos Pero no sé si así Nos lo va a dar A ver, sí Algún clavo sí nos da Nos da más con el hacha Curiosamente Vale Ostras, qué bueno esto A ver No usa resistencia Cuando corras a escondidas ¿A qué se refiere? A que se puede correr Usar Se puede correr Cuando estoy agachado Vale Bien Bien Ah, todo bien Ya da igual lo que me toque Que es todo bien A ver Vamos a lootear más Vámonos Una mira de Punto rojo No sé si verá mejor ahora En este modo, ¿no? Pero la otra no me gustaba nada Vale Todo esto lo vamos a acabar Looteando entero, ¿eh? O sea, los Las cajitas y tal Etcétera Todo eso Hay que lootarlo entero A ver Mira Un Un cazador de tesoros también Un lucky looter El lucky looter Creo que me lo voy a leer ya Para tenerlo Más plomo en el botín Usar Esto ¿Qué hace? Hacer camisas de franel A sudaderas Desguazar Esto hace Los cajillos de la bala Están hechos de latón Aprende a recuperar el latón De las puertas Uy, perfecto Usar Esto Desguazar Una katana Pero no me gusta Vale Desguazar 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 Esto es un 10% más de daño Con las armas robóticas Usar Esto Usar Esto también Esto desguazar 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 Este ya me ha tocado más veces Lo vamos a desguazar Esto luego al final no lo voy a usar Me lo voy a comprar Así que todo esto Esto se rompe Vale Vamos a seguir con ello Vale Un arco Bueno, las armas sí que las voy a leer Para tenerlas Usar Y esto también A ver Penalización de resistencia Al moverse Reducen el ruido A ver Las botas militares Ostras, que bien Para poder usar las botas militares en sigilo Que parece que suenan Yo ni lo sabía eso A ver Bueno, pues yo creo que hemos vaciado bastante bien el crackabook Nos quedan algunas cajas y tal Y nos queda la parte de arriba del crackabook Pero yo creo que hoy Hemos cumplido nuestro objetivo De venir al crackabook Y llevarnos un montón de recetillas Interesantes Eso sí, hemos tenido que tirar de acá Porque si no Tanto por la noche como Como por el día Los zombies son la muerte Ahora mismo A ver Sí Bueno, vamos a acabar de lootear todo esto A ver Aquí no habrá nada, ¿no? A ver Eh, bueno, mira Botas militares, roba militares Eso está muy bien Pero todo esto no me lo puedo poner Porque es peor A ver, ¿dónde están? Aquí abajo Eh, ¿peor qué? Bueno, seguro que es peor, ¿sabes? Menos menos por la estamina Que se recupera bastante mejor Y el aumento del ruido Que es mucho menos Y la chaqueta esta Por esto Claro No, pero esto cuando me lo ponga Se cambia por esta otra Y esta es A ver, uno Dos Hombre, este aguanta mejor el calor Pero me gusta más esta La verdad ¿Qué queréis que os diga? A ver Modificar Quitar el bolsillo Y, a ver Carácter Ábrete esto Modificar Ponerle el bolsillo Perfecto Y me llevo la ropilla militar Pues gente Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar El próximo día Seguiremos explorando Toda esta zona Va a haber un montón De gentucilla aquí arriba Así que va a ser complicado Bastante complicado Estamos en un piso Número 3 A lo mejor Sí, más o menos En el 3 Y nos quedan bastantes pisos Por arriba Al menos otros 2 O 3 pisos más Así que Bueno, lo dejaremos por aquí Esto está todo explorado también Y el próximo día seguimos Arriba No sé si vamos a poder con ello Pero habrá un montón de ferales Va a estar complicado Pero bueno Tenemos que conseguirlo Hemos sacado en claro De esta zona Bueno, esto me lo he comprado En la máquina de vending 750 research data Que es casi la mitad De lo que necesitamos Para seguir investigando Que son 2.000 Que muchísimos Que muchísimos Es una cantidad increíble De research que se necesitan Pero bueno Poco a poco Así que nada gente Lo dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao